¡México está imparable! Le metió 8 goles a los centroamericanos y ahora le clava 2 goles a la campeona de CONCACAF Estamos hablando de Estados Unidos, no cabe duda que México es el claro favorito a ganar esta Copa Oro ¡Hola Nico! ¿Qué opinas vos? Es que México está sorprendiendo, es el ejemplo de no tener miedo Recuerda que a nosotros nos golearon 6 a 1, anularon 2 goles, pero no pudimos hacer nada Contra un equipo fuerte como lo es la de las barras y las estrellas Mientras que México, que sin ningún temor, sin miedo, sin dudas Le hago un aplauso a esas chicas, esas guerreras aztecas Con esto queda demostrado, que México está peldaño sobre nosotros Así es mis amigos, la prensa argentina está muy sorprendida por este encuentro Ya que muchos no esperaban que México ganara en un 2 a 0 Ahora el equipo femenil mexicano dio a conocer que está muy fuerte en el campo Y que va con todo a cuartos de final Esto es todo amigos, no te olvides de darle like y dejarme tu comentario acerca de este encuentro ¡Suscríbete al canal!